Bebe, esto es para tu corazón, bebe Bebe, yo te amo por todo mi corazón, lo voy a enseñar, ok? Bebe, tú pensas que yo no te quiero con todo tu corazón Pues yo te quiero con todo mi corazón Te voy a enseñar que yo te quiero en esta canción para ti Bebe, yo te quiero con todo corazón, bebe Yo te quiero con toda mi vida, bebe Yo te quiero con todo corazón, yo me muero por un balazo Si un güey y un pato tiene a ti con una pistola Yo corro y limpo para ese palazo Yo me muero por un balazo para ti Porque tú eres mi futuro Yo sé que ese niño sin mi va a ser mi futuro Porque tienes el estómago ante un niño o una niña Ese va a ser mi futuro, ese va a ser mi vida Bebe, yo te quiero con todo mi corazón Yo te quiero con toda mi vida Vamos afuera en la playa Jugando, riendo, hablando, riendo, hablando, jugando Ese tiempo va a ser muy bonito Ese tiempo va a ser muy bonito Porque yo te quiero con todo corazón, bebe Yo te quiero con todas las estrellas, pensé de ti Cada segundo, cada tiempo, cada segundo Porque yo te amo con todo mi tiempo, bebe Yo te amo con todo corazón, yo te amo con toda mi vida, bebe Yo te quiero con todo mi vida, bebe Yo te amo con toda mi corazón, bebe Yo te amo con todo corazón, bebe Yo te amo con todo mi corazón, bebe Yo te amo con todo mi vida, yo te amo con todo mi vida Yo te amo con todo mi vida, yo me muero para ti con un balazo Yo te amo con todo corazón, bebe Yo te amo con todo mi vida, 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 bebe Ahora, yo te amo con todo corazón.